Muy bien Este es el título Este de aquí abajo es el título que puse en el Call for Paper y luego ahora ya veremos de qué os hablo pero va a molar, ¿eh? Este ya se está grabando, ¿no? ¿No te puedo decir yo desde dónde puedes empezar a grabar? Bueno, da igual si luego no pasa nada o sea, es decir, puedo decir las cosas que luego no hay castigo, por lo menos en esta vida acordaos que lo del calma funciona en la siguiente vida el que está acumulando buen calma ahora que sepa que no es como los token de blockchain que los puedes recuperar no, no, nada que ver Bueno, esta charla además es una primicia, ¿eh? No la ha visto nadie, por lo menos por lo menos los últimos slides los primeros a lo mejor sí que habéis visto alguno pero he empezado a hacerlo hace 3 horas que he dicho, ya sé lo que quiero decir ya sé lo que quiero decir y ahí está Bueno, buenas y lluviosas tardes porque hace un rato jarreaba que te pasas antes lo decía con más tono de rock y como si fuese un concierto pero hoy no estoy tan foso Primero, ¿quién de aquí tiene O negativo? Esto que os parece que es una broma genial, no os sepáis de mí porque el verano he pasado casi palmo por falta de sangre y eso sería una tontería que ahora palmase habiendo 3 ¿Alguno de vosotros? No digo que... ¿Sabéis cómo donar sangre? Chuck Norris ¿Qué necesita para donar sangre? Un cubo y un hacha Pues lo mismo Si necesitamos sangre Si necesitamos sangre ya habiendo 3 voluntarios Soy el CEO de Singular si dicen Visioning Officer cuando aparece mi jefe siempre digo el otro CEO y así lo arreglo También soy Google Developer Expert para Cloud y para Machine Learning pero lo más importante es que soy el cheerleader de la abadía o sea el que no programa ni hace nada pero está en toda la fiesta voy por ahí diciendo pues eso que estoy en el proyecto y el que viajo más Escribí un libro que no es de drogas que se llama la pastilla roja fui presidente de Spalinos organizamos el mitad de Machine Learning y de GDG Cloud Madrid o sea esto es como la pequeña introducción esa que ponen todas las charlas que no hay que hacer porque es larguísima ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? De todo el tiempo estoy haciendo pipeline y nunca me daba tiempo a contarlo en las charlas luego lo que os voy a contar es cómo estamos haciendo los pipeline de la abadía pero seguro que se parecen a vuestros pipeline y qué es lo que pasa cuando te pones a investigar o hacer o cuál es mi experiencia o sea que no esperéis una clase maestra de pipeline para eso hay otras charlas que son otras charlas y que son mucho mejores ¿Cuántos de aquí estáis haciendo Machine Learning? Muy bien y a los demás os mola pero que podía ser que nos molase vamos hay muchas probabilidades verdaderamente no he escogido bien las dos opciones pero pero os voy a contar cómo cómo lo organizamos en la abadía ¿vale? Lo primero ¿Cuántos aquí ya conocéis la abadía? del crimen y el proyecto muy bien soy big fan entonces voy a pasar un poco más rápido ya sabéis de qué va el juego ya sabéis que tenemos un plan que es hacer una una inteligencia artificial que aprenda a jugar y a resolver el juego el año pasado las críticas había dos si queréis levantar la mano nadie os va a linchar que dijeron algo así como joder se ha quedado un poco corto no ha contado nada muy divertido pero no ha contado nada bueno este año a lo mejor pasa lo mismo pero por lo menos hay un intento de contar más cosas que el año pasado ¿vale? entonces lo que estamos haciendo todo el rato es coger datos de cuáles son los movimientos de cuál es la información digamos que que me está el juego al final cada vez que que tomo una acción me está devolviendo un fichero con cuál era el estado inicial con qué acción he tomado yo y qué es lo lo que ha ocurrido ¿vale? básicamente esa es toda la gracia que tiene el coger la información del juego para ahí intentar aprender y ahí es donde vienen los pipelines tienes que trabajar con un montón de datos para intentar que aprenda entonces esto son de los slides de la primera versión de la badía y es tenemos el juego al que le hemos empautrado un web server tenemos un gimnasio de OpenAI que es como un wrapper que está por encima y que todos los juegos más o menos que que son antiguos o no utilizan este interface porque así si haces un agente en teoría podrías tu agente podría jugar con cualquier juego o sea hay un montón de cosas que están que están ya definidas dentro de los gimnasios que son cómo se resetea cómo se salva cómo haces una acción qué acciones tienes disponibles ¿vale? entonces ahora según los de DeepMind tienen han sacado una cosa que se llama creo que se llama Mood Zero o algo así que es capaz de jugar en OpenAI y en y en sus gimnasios a un montón de juegos de Atari y empiezan con conocimiento cero un poco lo que hicieron con el con el Alpha Zero y el Alpha Go y ahora con el Starcraft pero intentan que sea genérico entonces eso es genérico porque tienes un framework que te tapa todas las historias de la abadía por dentro ¿vale? esto lo tenemos tenemos en teoría suficiente hardware para ejecutar y tenemos un montón de datos que son con los que tenemos que entrenar acordaros aunque no he puesto ese slide que que las partidas posibles o todas las opciones legales posibles son más o menos 10 elevado a 10.000 que son muchas o sea no muchísimas a lo mejor si que tenía que haber puesto el slide es en el que lo pongo todos los ceros pero son un montón de ceros y no se puede guardar en ningún sitio entonces incluso incluso aunque pudiésemos guardarlos es que se llevaría mucho tiempo luego procesarlo y no que básicamente lo que tengo que hacer es coger generar partidas todas las que pueda que sean más o menos interesantes explorar y con esas entrenar en mi modelo ¿vale? y dentro de unos límites más o menos humanos y de presupuesto que esto también es importante tenemos un presupuesto de 50 pavos al mes podría tener más pero he decidido humillar a los de DeepMind y hacerlo con 50 pavos porque esto sí que es duro para que alguien te venga sin tener ni idea de de Machine Learning ni de Reformer Learning y con 50 pavos resuelva un problema mucho más complicado que el del Go bueno está bien a mí yo por eso me estoy dejando la piel y ahí estamos también para recordaros y esto es súper fácil lo único que hacemos es que tenemos un agente que viendo cuál es el estado y lo que hace es toma ejecuta una acción se lo mandamos al gimnasio que habla con el juego y lo que tengo es un siguiente estado y una recompensa eso lo estoy guardando por cada movimiento y en total veréis por ahí algún screenshot si termina saliendo por un juego más o menos de 200 300 jugadas una partida estoy teniendo como unos 49 megas yo ya he ido aquí a saco de ejecutar un montón de datos y vamos a ver vamos a sacar toda la información que podamos esta me encanta no quería ponerla pero Reformer Learning si tuviese una peli sería Día de la Marmota luego me he enterado que no es el Día de la Marmota que se ha tapado en el tiempo pero a mí el Día de la Marmota me mola mucho más además se parece más al original y es la misma historia pero acordaos que la historia está en que tampoco puedes guardar todos los datos en ningún sitio ahora aparece se queda todas las mañanas con el conocimiento de todas las estrategias que hay y la que estamos haciendo ahora está como entre DQN CNN y alguna más por ahí intermedia de hecho hay una cosa que me estresaba mucho y es ahora que acaban de sacar que juegan muy bien al Starcraft 2 la gente de InMind he pensado que me espiaban digo estos tíos están viendo mis charlas me están siguiendo en Twitter en Linkedin y claro yo doy un paso y ellos me copian y terminan el Starcraft yo me acabo nunca cada día y ha habido un momento que hasta he pensado en banearlos a todos no penséis que ninguno en Twitter y tal pero he dicho pero ¿a dónde voy baneando gente? me he vuelto loco y bueno simplemente que vamos bien porque cuando me ven parando yo creo que los de Dittmine nos copian y luego os contaré qué estamos haciendo para poder intentar reservarlo bien este es el modelo que tenemos ahora mismo el otro día está por aquí Antor no, no Antor se quejó de que era muy simple pero es que va tan bien de momento que no tengo que complicarlo cuando tenga que complicarlo gastaré más tiempo en complicarlo son tres redes y es súper fácil por aquí te entra que esto es del del y aunque aquí ponga que es el modelo V4 ya vamos por el 6 y ahora contaré los modelos por aquí tienes tienes la información del estado que es un vector de 75 valores que te dice cómo estaba cómo en qué situación estás pasa por una red densa súper sencillita y directamente me dice cuáles son cuál cuál es la la recompensa que podría recibir por una de las 10 opciones posibles ¿vale? entonces este es el corazón este es el que aprende y al que tengo que mimar para que sepa jugar como un humano y al que le tengo que generar suficientes partidas para que sepa si tiene que cómo debería jugar ¿vale? y ahora veremos más cosas esto es lo que entreno y con lo y lo que con lo que juego tenemos dos 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 redes una es la de la de policy que es esta y luego veremos que básicamente lo que determina es cuál es el siguiente mejor movimiento y ahora le hemos incluido una cosa un extra estamos estamos en un proceso complicado porque mi mente ya está pensando en la 7 lo que hay en el en el jihad es la versión 6 y hay una rama que se llama V7 entonces a veces no cuento todas las cosas bien pero hemos descubierto que tiene mucho sentido que no solo te diga cuál es la mejor opción ir hacia el norte a girar o hacer cualquiera de estos movimientos básicos sino que te diga cuántas veces porque a veces tienes que esperar 150 jugadas mirando a los ojos a la bat porque si no se china esto es fundamental esto lo hemos descubierto se china mucho y además no te dice nada es es una personalidad muy compleja porque se china y yo entonces le tengo que acompañar hasta mis aposentos porque me dice ha pasado una cosa gravísima 150 jugadas de no op seguidas por eso estoy dándoles un poco de contexto no es que os esté tomando el pelo con lo de la bat que podría y entonces tengo que estar 150 mirándole o sea si te pones así como te está hablando como comiéndote la oreja y no le haces caso se china si te mueve se china entonces se china en casi todos los casos y no te dice no hay ni un solo mensaje hemos encontrado que ahí hay un flag y por eso estamos también generando una nueva versión porque no aprendía si no sabes tú supongo que estás hablando con tu pareja y se china y no sabes que está chinada pues algo le pasa algo así a la bat que de pronto cuando va a la habitación va a doble velocidad con lo cual se va chinando más porque si no si cuando vas a la habitación dejas más de 4 píx se china más entonces como yo llego hasta la habitación pero chinao imaginaos ese bueno chinao él yo me chino porque no paso al siguiente nivel y es muy dura la vida de cuando se está desarrollando un proyecto de inteligencia artificial hay muchas emociones ahí latentes yo a veces lo dejaría pero bueno bebo cerveza y vuelvo vuelvo a hacerlo entonces en esa parte tuvimos que meter más valores y encontramos donde guardaba que es el china y ahora es un valor más para que veáis como como lo de controlar el dominio de los datos está basado en la percepción del que hace la inteligencia artificial si tienes todos los datos va genial pero si alguien no te ha dicho que había un flash de a lo mejor he dicho muchas veces la palabra chinao el otro día me preguntó a alguien que qué significaba chinao ya no sé si me lo preguntó en inglés o no y alguien contestó chinao es cuando compras algo en Alibaba y te dan otra cosa así que no sé si lo arreglamos o no dos pero si hay cosas como como que os diga lo de china y no lo entendéis levantad la mano que nadie o sea o cualquier otra cosa bueno también tenemos otra que te da cuál es el mejor valor y esa viene bien para para cuando estamos explorando yo os contaré lo de la exploración no quiero perder mucho parte del tiempo y básicamente es como si quiero jugar 10 jugadas hacia adelante y jugar todas las variaciones son 10 elevado a 10.000 que no es 10 elevado a 80 que es lo perdón 10 elevado a 10.000 que es lo que se necesita para acabar el juego pero 10 elevado a 10 ya es bastante o sea voy a deciros los que me sé 10 elevado a 3 son 1.000 pero con 6 y 1.000 estoy calculando es que bueno si decís ok Google os lo dice perfectamente y y si por cada jugada bajas 10 niveles es un sin Dios no es la mejor manera de explorar espacios de de mucha profundidad y mucha anchura para ser un poco más científico a ver si subo un poco el nivel que tampoco va a ser mucho entonces básicamente utilizamos Monte Carlos 3Sales y lo que hacemos es vamos jugando bajando y para eso es para la que me vale la de value voy mirando a ver si por casualidad y haciéndolo medio random y no cogiendo cada uno de los 10 espacios sino cojo las 3 mejores y luego bajo bajo por cada una de esas 3 bueno bajamos 5.000 10.000 veces que es un parámetro y con eso decidimos que ya no exploramos más y cogemos cuál es la que creemos que es mejor y un día pues llegaremos a la habitación y no estará chingado el abad y luego pasarán muchas más cosas y esa es la espera entonces en esa espera en ese winter cuando la gente dice lo de lo del invierno de la inteligencia artificial es esto tú todas las mañanas te levantas y no se acaba el juego no llega a la habitación revisas bueno muy duro pero para eso estamos pasando a la versión 7 vale entonces ¿cómo tenemos organizado el coger los datos? tenemos contenedores por todos sitios vale entonces los contenedores ¿cuál es la...? esto yo creo que lo he dicho en tantas charlas que probablemente alguno ya lo sepáis ¿cuál es la frase que repite más un programador? en mi portátil funciona bueno entonces si tienes contenedores se acaba se acaba parcialmente lo de en mi portátil funciona porque le pasas el contenedor y lo ejecutas entonces tenemos un ejecutor un un container pequeñito para jugar y otro con el agente que lo que hacen es los lanzo por pares y juega partidas hay partidas que se empiezan desde el principio otras que se empiezan desde un determinado punto como justo antes de encontrarte de alabar o sea también es verdad que empujamos a la inteligencia artificial que explore por zonas que nos parece que tienen más sentido este que es como aquí está la primera habitación segunda habitación tercera cuarta y aquí puedes tomar tres opciones siempre que vas por aquí te mueres no tiene ningún sentido que exploremos más por ahí hay que ser muy tonto para jugar partidas entonces hacemos algunas sele para que explore por aquí para que explore por allá entonces es como en este momento que mirad este es un caso de la vacina aso mirando para un lado yo como por la barandilla los patos y la va hablándome entonces se cabrea se cabrea pero si juegas partidas a partir de ahí a lo mejor con el Monte Carlo Tricers llega un momento en que no se china gano la primera recompensa y hemos avanzado vale con eso bueno tenemos un clúster de siete pavos la máquina esto es fundamental y luego veréis que cuando en mis criterios de cómo seleccionar una buena máquina para desarrollar o las que nos gustan lo que le hemos dicho es esto por cierto lo hiciste tú este clúster no, no porque yo no sé nada de esto siempre se me olvida hacer menciones al equipo ahí está Pablo Moncada que se curró este clúster a lo mejor no es lo que esté más orgulloso pero está súper encima hace cosas mucho mejores o sea no esta es sencillona pero siete pavos cada máquina y son pentitables o sea que de pronto te las quitan pero esa es otra lección que es fundamental directamente tienes que aprender a que se te va a caer todo no sé si habéis sentado hace dos semanas a Orrilli ponía hoy no te podemos atender porque hay un incendio de tres pares de narices en nuestro datacenter y a pesar de que tenemos tres vacas o yo que sé no funciona nada y lo ponía así yo tengo un montón de screenshot bueno entonces siempre se van a caer las cosas luego siempre tienes que tener un plan B luego empieza ya que te puedan quitar las máquinas y diseñalo todo para que dé igual que te quiten las máquinas que te quiten las jugadas que te quiten las cervezas es la primera vez que doy una charla sin cerveza ni agua hay cosas en el cómic el cómic es mi sitio favorito pero que no haya cerveza todavía hay un margen de mejora este es el este es el el clúster y en este clúster lo que estamos generando es muchos Jsons uno por cada partida que guardamos en el storage de Google Cloud porque nunca me caerían mis portátiles luego lo y poner USB tampoco vale no es una buena idea ejecutamos automáticamente una Cloud Function cada vez que se ejecuta y lo intentamos en BitQuery pero casi todo es así todo es súper sencillo cosas que hasta yo puedo programar entender sé cuando fallan para para no gastar ni un solo segundo en tener servidores sino que hagan se cumpla la función que tienes que hacer y esto es un un pipeline súper sencillo que prácticamente no tiene nada que ver con con la parte de inteligencia artificial luego al final lo que tengo es que que tenemos bucles en el que leen de una cola que que partidas queremos jugar se juegan las partidas se generan checkpoints o ficheros de de juegos con con múltiples puntos en los que se pueden empezar ahora hemos hemos llegado y ahora se puede empezar desde cualquier movimiento porque porque tiene sentido antes era cada vez que cambia de habitación o cada vez que hay una recompensa o cosas de este estilo a su vez generamos queries contra esos juegos que tenemos salvados los metemos en esa cola y se vuelve a jugar y este es un bucle que hay en el cluster de 50 pavos que se está dando vueltas todo el rato y generando información ¿vale? esto lo cuento porque esa es la información porque a la vez lo que estamos haciendo es coger las últimas partidas y entrenar el modelo para que aprenda con lo último que ha hecho y ahí es una de las cosas que estoy seguro de que me están copiando los de Inmails porque lo que hacen ellos o lo que hacían para el Starcraft es que generaban partidas contra Starcraft en los puntos que iba más débil les iba débil en la construcción le metían más partidas para que el último modelo no se olvidase de cómo se construía sino que se hiciese fuerte o sea iban alimentando y esto es lo que hago yo con las series digo a ver si vamos a hacer que escuche un poco más o que corra un poco más y los voy metiendo los voy a banear esta tarde les voy a porque me estoy dando cuenta si con un lugar lo estoy sacando hacia afuera me están copiando seguro pero bueno voy a enseñaros los este es súper estándar tan estándar que lo único que hace la gente es cambiar los colores y si es con Terson Flow lo ponen naranjas y el de Microsoft lo ponen en azul pero básicamente yo siempre lo digo y siempre hay gente que se mete conmigo porque solo he programado 15 líneas de Machine Learning pero veis que pequeñito es la parte de Machine Learning todo lo demás es desde configuraciones desde recoger datos cuando partidas de extraer las las características para para enterar el modelo verificar los datos analizar que está pasando yo súper fácil miro a ver si ha acabado no ha acabado vamos vamos muy mal de cómo ponerlo en ejecución y cómo monitorizar que todo va bien esto es como súper estándar y para esto deberían valer los Pipelines ¿cómo vamos de tiempo? mediadita hoy va a haber ruego si preguntas todas las que queráis porque está ya en la mitad o sea que vamos o voy yo muy rápido vale ¿cómo? ah bueno esta es fundamental si queréis ver los Pipelines están en el Jihad que esto también es hay que publicar porque si no publicas las cosas y ahora no me voy a meter con DeepMind me podría meter con no me voy a meter con le robaron el otro día al gorro por cierto pero que esto no es muy y no he sido yo pero hay que reconocer bueno tenemos los datos así os saco aquí para que veáis que en cuanto te descuidas son 40 megas pero tampoco los Jihad son aprietan mucho pero al final lo que estamos haciendo con esos con esos datos es veis es que me percibe también esto también me percibe Chinao es buenísimo o sea mira que hay verbos para decir está la parte del Winter que son más era previo a Juego de Tronos y y la parte de Chinao entonces hemos pasado 75 parámetros ahí muy costumizados incluida de cuál es la distancia entre Guillermo y el Abad para que que es lo que se llama una no sé cómo se dice en español pero es una característica a mano a mano Fitchel Engineering debe ser eso y si no es pues ahí lo dejamos pero de currarme 75 a 500 y con 500 ya va si está chinado si no si la puerta tiene llave o sea va absolutamente todo lo que he podido robar dentro del juego porque al principio queríamos hacerlo solo con los píxeles olvidaos ni se pone rojo o sea es que es un flag y solo la única parte de la programación es un byte y levanta no sé si es el quinto o el sexto y levanta más estados o sea todavía no ha analizado si tiene más estados de happy o qué vale entonces en cualquiera de las versiones en las que estamos haciendo nuevas o no lo que cogemos es el primer paso es coger los datos completamente raw o sea ese jason que habéis visto esos los metemos en una cola acordaos que estas son las acciones no cuáles son las siguientes partidas entonces lo que hacemos es cogemos no es random y es una select y cada vez decidimos un criterio o no pero decimos vamos a coger estas últimas acciones que se han jugado en tal habitación o bueno con cualquier criterio creamos ese vector normalizado que habéis visto al principio del modelo que antes eran 75 y ahora serán 400 o 500 ya normalizados con valores que están entre 0 y 1 con más si había datos categóricos con unos y ceros y eso se hace a mano todo esto es bastante sencillo y una os voy a espolear el final por si alguno se queda dormido pero la historia si es tan sencillo por qué los pipelines de machine learning son tan complicados esta es mi pregunta final pero bueno todavía queda en el slide aquí hay cosas como que además no solo es cambiar valores aunque el Python con el que hago todo esto es súper sencillo pero hay cosas como que esto lo descubrí en Chequia que vino un chaval y me dijo tío tienes que hacer temporario diferente y hazlo a bastante jugadas y esto tenía mucho sentido lo que más me alegro también es que ya lo estaba haciendo sin saber que se llamaba TD que básicamente es la recompensa en términos en juegos normales cuando una recompensa la siguiente jugada te vale con la ecuación de Berman yo nunca meto eso porque si ya estáis cansados os mato pero pero a una sola jugada en la abadía prácticamente no imaginaos cuando tienes que estar escuchando a la abad hay que esperar 150 veces con que digas una me voy y es que ni le da tiempo a cabrearse vale lo que haces con el temporary difference es como simplificándolo mucho que dices que la recompensa acumulada es lo que en una partida el máximo de lo que en una partida has conseguido a lo que pongas 16, 32 o 150 movimientos entonces cuando genero esos vectores para entrenar lo que estoy haciendo es cojo una jugada veo cuál es la recompensa que ocurre con 150 veces o ahora creo que están 16 o 32 algún número así facilón 2 elevado a algo 2 elevado a algo vale entonces 64 por ejemplo hacia adelante calcula cuál es la máxima recompensa y si se ha muerto es negativa y con eso es con lo que voy generando ese vector entonces a veces no ni siquiera escoger solo filas de valores y limpiarlos sino que tienes que hacer acumulaciones tienes que decidir que una jugada si no tienes suficiente está hacia adelante todo eso está en un paper maravilloso que yo nunca me leí y por eso está en mi versión y además lo mío es extraordinariamente simple y poco sofisticado no tanto como lo del paper pero por eso están los de los papers para para dejarlos en ridículos pero mola el llegar a a que alguien te diga me sigue pasando lo mismo no voy a manejar a nadie más pero una vez que ya tienes los vectores con el con el temporario diferente todas las cosas la recompensa a un montón de movimientos es cuando ya empiezas a entrenar y aquí aunque pongo que esto también lo descubrí porque todo el mundo si os hablo de tal cerrón y piensa que te coges ya un modelo que está hecho para imágenes lo especializas no partes de cero lo especializas para hacer cualquier otra cosa en vez de gatos y ratones aquí seríamos más de corderos y cochinillos por ponerse un ejemplo pues ya aprendido y es mucho más fácil hacerlo realmente yo lo que he descubierto es eso normalmente se hace congelando capas bueno hay unas cuantas técnicas para hacerlo pero yo lo que hago es cada vez que entreno como no tengo todas las partidas y además las partidas las voy borrando y además solo me interesan las últimas o las que quiero hacer para entrenar el modelo y que recuerde cosas y todo esto lo que hago es no empiezo de cero siempre empiezo de un modelo anterior y con lo que sabe es con lo que reentreno vale entonces no se llama exactamente transfer learning alguno de los que estés haciendo machine learning sabéis como se llama y así arreglo el slide y os pongo los créditos o da igual pero lo habéis entendido entonces es como que el modelo como en el día de la marmota no empieza de cero sino que ya sabe que el día anterior cuando cruzas la calle te pilla el coche es que se dedica a tontear con la chica y aprende a tocar el piano y se le olvida de pillar el coche pero vuelve a reprender vale poner todas las situaciones porque acordaos también que la recompensa la tengo a 10.000 o sea hasta que no pasan 10.000 jugadas no sé si he ganado o no lo único que sé es cuando palmo ni siquiera sabía cuando se chinaba el abad hasta bastantes movimientos por adelante y ahora tengo ahí una pequeña que ya vemos si funciona ese es el proceso de training me cojo unos cuantos ficheros los normalizo hago el temporada diferente los paso a training y ya tengo un modelo y en vez de pasar a la producción digamos que ese es el modelo que cogen los bucles que están jugando por pares vale ahí lo salvo y ya está listo para utilizar que listo para utilizar insisto es que el agente lo carga en memoria la última versión y empieza a jugar vale y salvamos algunos metadatas que esto es importante cuando veamos los pipelines para saber que está pasando porque es bastante menos cuando viajo siempre por las mañanas miro a ver si ha pasado algo entonces tienes que saber si está jugando mejor si está jugando peor guardo todos los modelos imaginaos que me voy una semana de viaje tengo un modelo que ya no se china el abad o que ha acabado el juego y no lo veo y es uno entre 10 elevado a 10.000 y no lo vuelvo a ver porque así es lo de lo de Mulfi o sea que dejar metadatas para y guardarlos todos hasta hasta que sabes seguro de que son peores o y podría volver desde cualquier otro modelo bueno hay un montón de historias he puesto este aquí para que para que lo veáis pero al final son por un lado estos serían mis mis pasos de recoger los datos mis pasos de arreglar los datos hay poca verificación porque eso es de como los test es voluntario está la parte del matcher learning y analizar esto es un gre lo digo para ir poniendo para que veáis lo fácil que luego es hacer las cosas y por qué no quiero porque a veces no me quiero meter en líos con los pipeline y hacerlo como todo el mundo y aquí no sirvo nada o sea sino realmente pensar en un sistema de recomendación aquí lo que estaría preocupado el tío que ha hecho este modelo es de como lo pasa a producción y como monitoriza que aquello va bien y le pasa test para saber como va pero no es mi no es mi problema tan genérico entonces esto si no hubiese terminado esta presentación hace 15 minutos o media hora y la empecé hace dos horas antes abrió un dibujo pero vais a ser unos privilegiados y vais a ver la versión en ASEAR que desaparecerá en algún momento en internet vale entonces últimos datos los meto en una cola push-up porque yo al final en esto de los pipeline los veo como los pipeline de Unix os acordáis que un pipe es un pipe pues un pipe es un pass-up en Google es una cola y lo que hago aquí es un L cojo los últimos nombres de los últimos ficheros que acabo de generar 15 minutos ahora va corriendo más rápido el tiempo bueno vamos bien lo paso por un pipe los dejo aquí puestos lanzo un job de Kubernetes que es maravilloso que es como hace lanzar una shell remota se lee de esa cola en la que he dicho procesalos lanzo otro job para bueno este es el de planning el que cambia normaliza hace las recompensas a largo plazo y todas estas cosas lanzo el training y una vez que tengo el el training hecho genero un nuevo modelo súper sencillo y feo podría haber puesto paz pero bueno está nadie tiene dudas de cómo es de sencillo es que luego os podría debería enseñaros un lo voy a hacer luego si me sobra algún minuto de enseñaros un job para que veáis lo fácil que es es que es como me levanto una ese mini job con una shell y ya está con el mismo entorno que ejecuto todo lo demás y ya está que eso también lo hizo Pablo lo de los jobs yo escribía job con v y me decía a ver si va a ser ¿cómo has escrito con v o con v? y dije tío es con v y no era con v pero una vez que que pasamos esa parte ya empezó a ir como churros lo de Kubernetes bien ¿qué busco con los pipeline? simple ya habéis visto lo simple que es eso y si os enseñáis el código flipar el más contra complejo la gente se le va la piensa mucho o sea mucho mucho y además se van autoalimentando y van haciendo las cosas más complicadas ¿no? y a mí que soy incapaz de hacer cosas complicadas me salen las cosas simples entonces al final es como este criterio es como de los primeros estos dos son fundamentales que no que no que esté gestionado no quiero volver a ver una máquina en la vida que tenga que estar yo preocupándome sino lo que habéis visto antes Cloud Function Serverless todos sabéis mi definición favorita de Serverless ¿no? no ¿no? es muy difícil mantener versiones con el público ¿eh? saber que he contado ¿no? Serverless hay un montón de es sin servidores bueno sin que tengas tus servidores porque sin servidores solo pasa en tu cabeza y no funciona con menos servidores con menos servidores Serverless hay un montón de definiciones de cómo tienes que hacer de que no haya estado no sé qué vais a la Wikipedia flipáis yo soy incapaz de repetir ninguna de memoria pero me he inventado una que es buenísima es la mejor definición de Serverless que yo conozco y probablemente vosotros y la vais a adorar a partir de ahora está en italiano Dorce Farniente dulce no hacer nada la bomba o sea no me lo tatúo porque duele y tampoco incluso Serverless me he dado cuenta que si no lo pones en letra gótica lo hacéis con duele un 30% menos esto es la de las letra de palo Serverless todo el rato pensar en Serverless porque si no vuestra vida terminará dependiendo de barras de progreso es un lío es un lío de errores hay que evitarlo como sea no vendor locking me da exactamente igual pero esta ha quedado muy bien digo voy a poner no vendor locking no te quiero chinar pero Poxo y Clavestorax son vendor locking no puedes no puedes chinarme no sé no puedes chinarme porque lo puedo reemplazar por lo que quiera hago magia ahora lo reemplazo se acabaron ya no vais a hablar más de Pablo en ninguna charla y yo no soy vengativo o sea no le voy a bloquear pero pero podría bloquearle además se puede bloquear en Linkedin probarlo bueno que sea barato y rápido también y efímeral efímeral también me mola o sea es decir no ni siquiera quiero tener cosas Serverless que sean permanentes que ya sé que eso parece que va contra Natura pero me encanta levantar un par de máquinas hacer algo y que se destruyan y que además no me tenga que yo recordar que se que se tienen que destruir y esto me pasa muchísimo a final de mes con la factura de Google Cloud que no pago yo la paga Google digo joder porque tengo aquí 500 pavos y no he hecho nada porque no he destruido una máquina entonces hay que coger máquinas efímeras o arquitecturas efímeras levanto un clúster de Spar hace no sé qué y que se destruya solo que se destruya solo y que no tengas que hacer nada empiezan a ser como mantras que tenéis que repetir todo el rato eso y banear a Pablo que no se me olvide oye ya que me vas a banear tanto más es que mera no es mera british o porque esto es Spanglish te la vas a cargar mira que ponía unas cositas rojas y dije que cojones eran las cosas rojas esas que aparecen bajo la palabra good flow este es el primero este es lo pongo el primero yo este este proyecto me encanta porque conocí al tío que lo estaba haciendo en Google que ahora trabaja para Microsoft pero ahora entiendo muchas cosas si he terminado en Microsoft no era bueno da igual esto es una esto es una historia pero esto empezó super guay como si tú tienes Kubernetes y estás haciendo yo como estaba haciendo yo pues al final dices o sea al final siempre estoy haciendo lo mismo de hacerme un vendor locking con el push o no pero lo que estoy haciendo es generar datos por un lado los dejo en un sitio en el siguiente paso que es como un pipeline lo que hago es cojo esos datos que me has dejado aquí y tengo una tarea que lo único que hace es los modifica y los vuelve a dejar en otro sitio que a su vez va y ves rápidamente como los pasos que eso no lo hace bien Kubernetes y te inventas una cosa que se llama flujo es buenísimo o sea tampoco es que el tío o sea la idea era muy buena al principio hasta que se le empezó a ir la olla entonces se hizo esto y inventó una cosa que termina siempre siendo maléfica que son los plugins los módulos y todas estas historias entonces ahí el primer tarot que pasaba por allí se le ocurría meter un plugin y esto que era muy buena idea de cómo hacerlo súper sencillo y de hecho yo me enamoré al principio como cuando solo era esta parte los pipeline luego ya empezó a complicarse un montón ahora lo que ocurre es que cuando intentas instalar una máquina para que ejecute pipeline con cutflow son 20 o 25 minutos entonces la gente cuando hace una demo lanza primero lo de la máquina y dice o voy a hacer una demo en tiempo real pero la lanzo ahora y luego a ver si me da tiempo en esta media hora 45 minutos a que se cree y os enseño lo fácil que es hacer un pipeline con cutflow lanza postgres mi SQL yo creo que hasta SQL Server lanza todo lo que veis aquí lo lanza o sea 250 gigas de memoria antes de es tu máquina para lanzar cosas pero con todo esto es como no utilizo cutflow o sea no lo cumple ni la de simple ni la de címero me aburro tienen que ser cosas que pasen súper rápido vale TensorFlow TFX que es una de las piezas porque como aquí cabe todo pues por ahí en algún sitio estará no digo que no haya cosas que no estén bien hay cosas que tiene sentido como que puedes ejecutar notebook todo el mundo sabe lo que son los notebooks de Jupyter Collab hay veces que haces pequeñas cosas que mi programa ese que normalizo podría ser no tenía que ser un programa de Python sino que podría ser un notebook de Python que se lanzase bueno pero para eso está WinMill tampoco hace falta instalar Qflow para ejecutar solo un un notebook de Jupyter vale entonces hay también cosas como el concepto de experimentos que yo luego apelo y dejo un fichero Json con qué es lo que ha pasado y cuántas se han ejecutado bien los resultados pues que no está nada mal que tenga que tenga un sitio web en el que ve si han funcionado o tal pero yo insisto nulo los ojos y no parece efímero ni rápido ni para mi proyecto de la valía no lo haría si estuviese en un cliente claro esto te da pasta para dos o tres años pero para mantenerlo vamos es un win-win para todo el mundo el cliente pone este slide cada vez ¿qué estés haciendo? tenemos todos los pipelines de Machine Learning los estamos pasando por Curve Flow he visto justo este lo he robado de una presentación de Spotify diciendo que ejecutan 15.000 al año o que lo llevan instalado es que es genial es una churrera tú los tiras por ahí lo tienes todo pero yo no lo veo yo no lo veo yo creo que se les ha ido a la olla que había que hacer una versión más ligera y creo que la hay para ejecutarse en local y todas estas cosas Pencil Flow TFX pues esta también es una buena idea pero también está un poco también está un poco lo puedes ejecutar como un runtime dentro de Curve Flow porque es uno de los plugins con Airflow que también puedes hacer ETLs y puedes hacer flujos de datos pero también lo noto como como súper pesado no va mal es un por lo menos está más más localizado y no hay tantas historias se monta muy bien como crecer pero tampoco me termina de emocionar a mí lo que todos conocéis Keras a mí lo que me lo que me gusta es la simplicidad la cómo simplifica las cosas François Collet que llega y te coge TensorFlow cuando era un truño que no había quien programase nada de placeholder para hacer una puta suma 17 líneas lo meto en un placeholder que le llamo A tal genero un gráfico hago una operación antes de perdón hago una operación que es A sumo A más B y el resultado lo meto en un grafo y ejecuto el grafo estamos locos cinco minutos cinco minutos y cincuenta slides o sea que vamos súper bien no hay tantos slides de hecho voy a coger aire bueno entonces yo creo que a esto le falta un aire que falta tener un en vez de un Terson Flow un Keras Flow y entonces será genial más o menos por ahí vamos luego están mis amados chicos de Databricks que también se les ha ido la piensa un poco para que veáis que en cuanto te descuidas todo el mundo empieza a meter todas las todas las tecnologías que puedes de los datos los sacas de cualquier sitio yo creo que por ahí había SQL tradicional empiezas a decir Spark por todos los lados y es joder solo quiero entrenar pensar en mi y en el 99% de los casos que solo quiero entrenar el modelo de la badía y que solo escoger 50 de 50 en 50 o de 100 en 100 partidas transformar un poco los datos entrenar el modelo y que ese sea el último modelo si pasa algún criterio como que juega mejor en modo no aprendizaje y cuando empiezas a ver que eso que hay Spark que se va complicando que si tienes Kafka que si no Hadoop ya Hadoop en la bomba Mongo Mongo yo no sé por qué cojones aparece Mongo siempre ¿cuántos de aquí utilizáis Mongo? y estáis felices ¿verdad? muy bien esa es la respuesta no digo es la que me gusta pero me refiero que ese es el espíritu pues eso ¿para qué pones Mongo? hacía falta si estamos haciendo inteligencia artificial ¿qué es lo más laberoso del mundo? ¿meter Mongo? ¿o Hadoop? no seguramente no ¿vale? y luego está aquí he metido a todos porque podrías estar utilizando Dash que hace cosas maravillosas si no te crece bueno si no tienes suficiente con una máquina y te lo hace bastante transparente hay pipeline de los chicos de Scythe Kid que también está bien y luego está Lacks ¿quién conoce Lacks? este es un indio divertidísimo es el que hace todos los cursos de formación de Google Cloud de certificación es un poco monótono porque tiene su rollo pero yo me lo he contado dos o tres veces y cada vez que le digo que quiero hacerme un surface con él y darle un abrazo es que se parte de la risa o sea no se lo puede creer que alguien le pare en un evento este tiene unos tutoriales tiene un nombre más largo que se llama Lack no sé qué y el no sé qué es indio y es muy complicado pero os lo puedo pasar incluso el día que vaya a dar otra vez esta charla ya pongo el nombre entero tiene unos cuantos tutoriales de cómo hacer las cosas a mi manera la de cuanto más súper sencillo que lo vais a flipar que realmente simplifica y yo quería llegar hasta aquí para decir que seguramente haya más opciones pero que al final lo que tenéis es que estar cómodos tener una especie de saber qué cojones queréis hacer para que y cómo lo queréis hacer sencillos serverless liándose no he puesto ningún ejemplo y debería de cómo en Python se genera un pipeline con ¿cómo se llama? con Cutflow porque lo vais a flipar es todo menos legible o sea que que no es trivial yo no me siento cómodo con ninguno así que voy a seguir con mis Kubernetes con mis jobs de siete líneas que van como un tiro los tenéis por ahí en el Jihad por cierto ponen estrellitas alguno que tengo dos estrellitas una es de Pablo la otra la mía o sea si solo hoy como gano 10 estrellitas primero os invito a todos si son 20 ya es un poco a una cerveza si son 20 ya empezamos a va a ser más de litrona pero poner alguna o sea no y ahí está el código para que hagáis lo que os dé la gana bueno tenemos un Slack con yo no sé si este estaba el año pasado pero este este crack del juego me encanta que se pegó aquí una que se rompió la memoria de algo y veis que se que era muy parecido a cuando a cuando a cuando el agente Smith empieza a duplicarse en Matrix 3 es que si no encuentras estas cosas y estas gracias en un proceso tan largo como resolver un proceso una inteligencia artificial que a lo mejor no acabamos en la vida ¿cuál es tu motivación en el día a día? entonces como bueno lo pusimos ahí porque es que de pronto era una locura todos los personajes moviéndose dejando ahí fantasmas yo sufro a veces porque ves esto y dices joder estarás sufriendo la inteligencia artificial ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? y ya está apuntaros apuntaros que los techieways son de otra charla que acabo de descubrirlo pero bueno serverless la cosa está don over engineering esta charla game over pero over over esta es buenísima porque este slide no lo he visto porque lo he metido hace poco pero era al principio para interactuar con la mayoría del crimen bebiendo muchas cervezas pensamos en poner un teclado un monitor una cámara grabando eso y un brazo mecánico para hacer las jugadas pero claro ya hemos bebido mucho entonces esta era la de hacer las cosas simples una era de over engineering que no solo pensar en ellos serverless y si hace falta tatuaros un poquito o con un yo creo que con un permanente os da tiempo hasta que lo aprendáis y ya está como siempre que os veis muy cansados hay garantía de por vida es decir que si tenéis que hacer alguna pregunta y os acordéis dentro de dos horas o dentro de tres semanas hasta que si no me muero light time light time significa eso que si palmo va a ser difícil que os conteste selfie voy a hacerme un selfie pero tengo no tengo móvil y no voy a hacer un selfie voy a hacer realmente una foto porque yo quedo fatal salgo gordísimo cuando hago estaba ya en modo selfie ya sabéis como funciona esto hay tres estados posibles que os haya gustado simplemente esbozar una ligera sonrisa o no o para arriba todo lo que queráis que no os haya gustado tampoco os tengo que decir más y los que no queréis salir por la GPR GPR os ponéis la mano adelante porque todos los demás doy por hecho que no hay ningún estado más perfecto muy bien pues nada más esta también es importante tenemos un stand ahí fuera estamos contratando ponerme como referal y os invito a cenar donde queráis incluido diverso fundamental y acordaos que tengo un twitter en el que escribo todas las cosas que veo por ahí chulas las escribo las paso muchas son repúblico que he encontrado no sé qué tal y por las noches lo que hago es las reviso y si hay alguna que tiene muchos likes la leo vale entonces es un proceso colaborativo eso es lo que es la inteligencia colectiva yo pongo un poquito vosotros otro poquito y así vamos superándonos todos así que también apuntaros que no cuesta nada y si no me podéis banear o algo muchas gracias gracias